Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Después de todo lo que fuera la inactividad por la correspondiente fecha FIFA, lo que retoma es el campeonato grande del fútbol mexicano. En esta oportunidad Chivas de Guadalajara estará chocando frente a Toluca en la jornada número 13 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. En lo que tiene que ver con la realidad del dueño de casa, el rebaño sagrado, suma 3 partidos sin conocer la victoria con un empate y 2 caídas en fila, los cuales fueron 1-0 ante Querétaro y Atlas en el Clásico Jalisco. Ante ello los comandados por Marcelo Michele Año están 12 con 14 unidades a 11 del puntero América. Mientras que la visita sabe que necesita sacarse de encima esta mini racha negativa para situarse nuevamente en carrera dentro de un buen campeonato que llevan a cabo los Diablos Rojos. Acumularon una igualdad con dos derrotas de manera reciente, siendo 1-1 ante Querétaro lo más reciente, lo que generó que los liderados por el argentino Hernán Cristante marchen terceros con 21 puntos a 4 de las aguilas. Con esos ingredientes, el partido entre Chivas contra Toluca correspondiente a la jornada número 13 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este domingo 17 de octubre en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de aficionados. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.